El calentamiento global y la contaminación de la atmósfera provocada por la quema de combustibles fósiles amenazan la propia existencia de la vida en el planeta. El mundo está entrando al punto de no retorno. Las soluciones actuales no cubren las expectativas. Estamos en un momento crítico de la historia del planeta, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. ¿Te has preguntado cuál podría ser el futuro de nuestro planeta? Pues el futuro es este. Cambiemos toda la tecnología actual por el motor Rolieski. Un motor que funciona exclusivamente con aire comprimido y que además logra generar 100 veces más potencia y torque que los más avanzados motores actuales. En este, el aire circula desde los depósitos de aire a presión hasta los depósitos al vacío, donde es extraído por el compresor y devuelto nuevamente a los depósitos a presión, manteniendo de esta manera constantes las presiones de trabajo en el sistema. El movimiento de los pistones es provocado por la diferencia de presión del gas en ambas caras de éste. Por una parte el pistón es impulsado por el aire que entra a presión al cilindro y por la otra es succionado por el aire que sale del cilindro al depósito al vacío. Las electroválvulas se encargan de invertir la entrada y salida del aire en los cilindros al terminar el recorrido de los pistones, provocando que en la carrera de retorno de los pistones estén actuando asimismo las fuerzas descritas anteriormente, pero de manera inversa, trayendo consigo que cada pistón ejecute cuatro carreras de trabajos por cada dos vueltas del cigüeñal. Debido a este sistema de funcionamiento, todos los pistones aportan trabajo al cigüeñal al mismo tiempo y en cualquier momento de sus recorridos. El diseño en cruz del cigüeñal permite el trabajo del motor de manera uniforme y logra un torque resultante casi constante. Este motor puede funcionar con un circuito cerrado, recirculando el aire de sus depósitos, o con un circuito abierto, utilizando el aire atmosférico, que sería devuelto al medio ambiente más puro y entre 0 y menos 15 grados Celsius, lo que sin duda purificaría y enfriaría la atmósfera. Este motor no es exclusivo de automóviles, se puede emplear en todas las esferas de nuestra sociedad, transporte terrestre, ferroviario, marítimo, aéreo, espacial, así como en la generación de energía y en toda la industria en general. Gracias a la enorme potencia generada y a su singular sistema de funcionamiento nunca antes visto, se puede prescindir de varios agregados tradicionales, permitiendo aumentar considerablemente la potencia útil, lo cual, unido a la naturaleza del movimiento de los pistones, permite generar mucha más energía de la que consume, logrando de esta manera el movimiento perpetuo. Un sueño que parecía imposible para la humanidad es una realidad. Un sueño que parecía imposible para la humanidad es una realidad.